que se permitan las actividades deportivas. Van a haber dos grandes eventos deportivos hoy día, juega la UCO del Corinthians y el sábado, todos queremos ver con tranquilidad el normal desarrollo del clásico Alianza Lima Universitario. Juega la UCO del Corinthians y el sábado, todos queremos ver, todos queremos ver, todos queremos ver con tranquilidad el normal desarrollo del clásico Alianza Lima Universitario. Alianza Lima Universitario. Eso es lo que queremos los peruanos. Eso es lo que queremos los peruanos. Suficiente, suficiente de escucharlo a este tipo, como se ha hecho viral en un audio de TikTok. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Y en serio, calza muy bien en este momento. El pueblo peruano organizándose, movilizándose, coordinando, el despliegue policial, enviado por la usurpadora, tratando de controlar a este pueblo que ha rebasado los cercos militarizados de represión. Y este tipo sale a decir que el pueblo lo que quiere es ver el partido universitario contra Corinthians y luego quiere ver el clásico. A eso reduce el señor Otárola, la cultura patriótica del pueblo peruano.